Bienvenidos a las bodegas de Familia Martínez Bujanda. Familia Martínez Bujanda está formada por cuatro bodegas. Finca Valpiedra en Rioja, Finca Antigua en La Mancha, Cosecheros y Criadores, nuestra bodega de vinos de la tierra y nuestro nuevo proyecto en Rueda, Cantos de Rueda. Permítanme que les muestre Finca Valpiedra. Hola, soy Pedro León, director de comunicación de Familia Martínez Bujanda y quiero daros la bienvenida a Finca Valpiedra. Con esta filmación queremos daros a conocer Finca Valpiedra, está situada en España, en Logroño, en La Rioja, entre Cenicero y Fuenmayor. Familia Martínez Bujanda fue fundada en 1889 por el abuelo de don Jesús. Don Jesús Martínez Bujanda es el padre de los actuales presidentes, los actuales propietarios, Carlos y Pilar, incluso ya están sus dos nietos trabajando con nosotros. Como bien decía Pedro, Familia Martínez Bujanda es una empresa 100% familiar, fundada en 1889, en la que actualmente trabajamos tanto la cuarta generación, mi madre Pilar y mi tío Carlos, y la quinta generación, mi hermano Alfredo y yo. Finca Valpiedra, tipificado como reserva desde el año 94, la primera vez que se seleccionan todas las uvas para crear este vino. Luego también elaboramos en Finca Valpiedra un hermano pequeño, un hermano más joven, con uvas de la variedad Tempranillo. Es un vino vanguardista, moderno, aterciopelado, la verdad es que es un vino de estos tiempos. Viene el tractor con las cajas de la uva, hackeado a la tolva, y el raspón o raspojo va a salir directamente a un contenedor, a la calle. El resto va a ser llenado, los pequeños tanques de fermentación, donde va a permanecer en torno a 20-21 días para poder fermentar en las mejores condiciones, apoyados por la tecnología. Nos encontramos en el alma de la bodega, el alma de Finca Valpiedra, donde albergan 2.580 barricas de roble francés para envejecer tanto Cantos de Valpiedra como Finca Valpiedra, el primero durante 14 meses, y Finca Valpiedra tipificado como reserva hasta 21. Aquí nos encontramos en la sala de catas de Finca Valpiedra. Dentro de la sala de catas observamos esta pequeña zona de catas más recogidas, más pequeñas, porque celebramos habitualmente con nuestros importadores, pero no obstante podemos observar como a modo profesional hay 12 puestos de catas. El club Finca Valpiedra es un pequeño club, estas 30 barricas numeradas, están destinadas a compartir los regalos y las mesas de esta selección de socios tan reducida. Tenemos una comercialización un poco peculiar en cuanto a que se puede adquirir un cuarto de barrica, que serían 12 cajitas de 6, el contenido de media barrica serían 25 cajitas de 6 y el contenido completo de la barrica que significarían 50 cajitas de 6 botellas. Es un vino que va personalizado en la contraetiqueta con los datos, el anagrama de la persona, de la empresa, el club Finca Valpiedra es el elitismo de Finca Valpiedra. Espero que hayan disfrutado de Finca Valpiedra. Acompáñenme a Finca Antigua. Mi nombre es Lauren Rosillo Marguenda, soy el enólogo y director técnico del grupo Familia Martín de Bujanda y a través de este reportaje vamos a mostraros cuál es nuestra forma de trabajar, nuestra filosofía y nuestras instalaciones. A principios del año 1998 y siguiendo la política de expansión del grupo Familia Martín de Bujanda emprendimos un nuevo recorrido en la geografía española para hacer un nuevo proyecto de bodega. Miramos muchas zonas en toda España y al final apareció una muy peculiar que es la que hoy nos encontramos, que es Finca Antigua. Está ubicada entre las provincias de Cuenca y Toledo en el centro de la denominación de origen La Mancha. Finca Antigua se inauguró en el año 2003. En el año 2003 la finca cuenta con mil hectáreas de las cuales 421 son viñedo y cada parcela cuenta con una variedad que da un vino diferente. La excepcionalidad de Finca Antigua se debe fundamentalmente a tres características que marcan el estilo de un vino. Una de ellas es el tipo de suelo, la segunda excepcionalidad de Finca Antigua es la altitud, nos encontramos en una finca de casi 900 metros de altitud y la tercera excepcionalidad es un viñedo rodeado de un entorno de monte que le aporta unas características balsámicas, unas características mentoladas a los vinos que es un sello de identidad. Hemos construido un edificio totalmente coherente con el estilo de vinos que queríamos elaborar, un edificio vanguardista que respeta al máximo los materiales que nos rodean, la piedra, el agua y hemos añadido otros como el cemento o el acero que incorporan la tecnología a pesar de ser un proceso totalmente artesanal que utilizamos para elaborar nuestros vinos. El edificio se compone de tres naves o tres pabellones alrededor de un embalse de agua que nos sirve para la irrigación, para el riego del viñedo. Cada uno de esos pabellones tiene un proceso concreto. El primero, el metálico, es el pabellón de elaboración. Se trata de la nave donde se fermentan los vinos y donde se almacenan hasta su embotellada. Estamos en la sala de elaboración donde los depósitos de inoxidable conjugan con la sabiduría tradicional de la elaboración de vinos la última tecnología. Además, también disponemos de última tecnología en microoxigenación y en control de temperatura. El segundo pabellón, el pabellón de piedra, procedente de la finca, es el pabellón de crianza en barrica y en botella. En él se albergan 4.500 barricas de roble francés y americano que las mantenemos en unas condiciones determinadas de humedad y temperatura, en torno a los 14 grados de temperatura y un 70% de humedad, gracias, esta última, a la humedad que nos aporta el talud del embalse que entra dentro de la nave de envejecimiento en barrica. Contamos con una sala de envejecimiento en botella, llamado botellero, que también reúne unas condiciones especiales de temperatura, humedad y ausencia casi absoluta de luz. En él, todos los vinos pasan un tiempo determinado, el necesario, hasta que se encuentra el vino en sus mejores condiciones para llegar al consumidor. Y por último, el pabellón de cemento, que es la embotelladora, donde se realiza el proceso de embotellado y expedición de los vinos. Finca Antigua, por su vocación internacional, cuenta con variedades autóctonas, como Tempranillo o Garnacha, y con otras alóctonas, es decir, que proceden de otros países, como Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Petit Verdot, Malbec... Las excelentes y excepcionales condiciones de la finca marcan el estilo de nuestros vinos, marcan el estilo de un terruño, es decir, las condiciones que suman el suelo, el clima y la planta en ese suelo y ese clima. Seleccionamos las 50 mejores barricas para los socios del Club Finca Antigua Barrica y de él elaboramos un vino muy especial. Podrás adquirir una barrica entera, media barrica o un cuarto de barrica, que te enviaremos a tu casa de forma exclusiva y personalizada. Después de visitar Finca Antigua, conozcamos nuestros inicios. ¡Vamos a cosecheros y criadores! Con estas imágenes, queremos darle la bienvenida a cosecheros y criadores. Cosecheros y criadores fue fundada en 1951 y está en Ollón, España. En Cosecheros y criadores elaboramos dos gamas de vino bajo la denominación vino de mesa o vinos de la tierra de Castilla. Tenemos una gama tradicional, cuyas marcas principales son Candidato y Casa Solar, y una gama más moderna, cuya marca principal es Infinitus. Para esta gama de vinos trabajamos con variedades internacionales, La Verna de Subiñón, Malbec, Irá, Tempranillo. Trabajamos formatos como el Bagging Box, el Tapón de Rosca, y somos líderes de exportación en varios países. Nos encontramos en la nave de barricas de cosecheros y criadores, donde tenemos 6.000 barricas para envejecer varios de nuestros vinos. Una gama clásica, que llamamos Candidato o Casa Solar, y una gama moderna, que llamamos Infinitus. Tres de estos vinos, dos de Candidato y uno de Infinitus, se envejecen aquí durante varios meses. Nosotros empezamos en Cosecheros y Criadores, y nuestro nuevo proyecto es Cantos de Rueda. Esperamos que hayan disfrutado la visita, y confiamos en que seguirán conociéndonos a través de nuestros vinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!